Hola a todos, soy Talio otra vez y vengo a compartirles, el día de hoy me encontré en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, hoy es 24 de mayo del 2014 y me encontré con Andrés Manuel López Obrador en el centro de la ciudad. Me enteré por las noticias que iba a visitar esta ciudad y bueno, quise ir a conocerlo. Como ustedes pueden ver en este canal de YouTube, en otro de mis videos, yo conocí a Morena en Los Ángeles, California. Y igual por internet me di cuenta un poco de cuál es su mentalidad, cómo van pensando, hubo algunas cosas que me atrajeron. En este tiempo que he estado viviendo acá en México, me he dado cuenta de que bueno, ya estuvimos con el PRI cierto tiempo, ya estuvimos con el PAN cierto tiempo y había algunas áreas que todavía estaban volando y en estas áreas yo encontraba en Morena o en el PEG una esperanza. Yo decía, bueno, hay muchas gentes, la mayoría de la población en México tiene dificultades económicas, tiene dificultades de acceso a la educación y parece que este señor y Morena tienen un camino para solucionar o apoyar a desarrollar algo para estos sectores de la población. Lamentablemente, en esta ocasión, yo estaba muy emocionado, me tomé una fotografía con él, la voy a poner al final de este video. Y, este, bueno, llegó el señor Andrés Manuel a la plaza de los fundadores, desde que se baja me acerqué a recibirlo, me tomé la fotografía y ahí abajo, terminando de tomarme la fotografía, le digo, ¿qué opinas sobre el matrimonio igualitario? Es un tema que a mí me preocupa y a varios guanajuatenses acabamos de tener dos marchas en esta ciudad de apoyo contra la homofobia. No me contesta nada, digo, bueno, es normal, basta que se suba, se sube al escenario, al tapango, donde estaba programada su participación. Al momento que él se acerca al micrófono, lamentablemente no había más que 30 personas reunidas, casi todos eran de Morena, yo no vi mayor participación de la gente. Dije, bueno, y ya estando a metros de distancia, levanto la mano, me ve, le digo, antes de que tome la palabra, le digo, ya estando arriba, le pregunto otra vez, ¿cuál es tu postura? Andrés, ¿cuál es tu postura sobre el matrimonio igualitario? Me dice, ¿cómo no? Ahorita, ahorita. Bueno, divino, trajo su discurso, un discurso en el que tristemente solamente escuché, es que el PRI, es que el PAN, es que la reforma, es que el petróleo, es que los maestros, solo reclamos, y en todos sus reclamos, jamás escuché yo una propuesta. Lo único que el señor plantea hacer, es reunir firmas, ir a quejarse, para que se desintegre en la reforma energética, la reforma laboral, la reforma o actualización que se les está haciendo a los maestros, la reforma en Hacienda, la reforma financiera, solo críticas y juntar firmas para deshacer lo que tanto trabajo le ha costado a otros políticos y a otros ciudadanos lograr en esas áreas. Tiene muy buenos puntos, muy buenas críticas, yo creo que sus razones para traer esto abajo es fenomenal, digo, hay razones, pero ¿qué propone aparte de tirar eso? Jamás escuché yo una sola propuesta de, vamos a regresarle el petróleo a los mexicanos, porque pienso hacer esto, porque propongo esto, devolverlo a las manos de los mexicanos, porque él dice que es un robo, que Peña Nieto nos está quitando el petróleo. Ok, se lo quitas, de echas para atrás la reforma en el petróleo, y luego, ¿qué más hay? ¿qué propones? Yo creo que el señor está, bueno, terminó su discurso, y todavía así yo con señas así me alcanzaba a ver de ahorita a ahorita, y todos los demás periodistas y personal de su propio equipo, ya cuando veían que estaba terminando, también a mí me volteaban a ver así como, a ver ahorita te responde, pues no, el señor no respondió nada. Yo creo que esto, a mí, yo estaba pensando, y yo toda mi vida he votado por el PAN, estoy orgulloso de haber votado por Vicente Fox, fue un cambio en el país en ese tiempo, y fue mi primer voto, fue la primera vez que voté en México, y ahora yo quería encontrar en López Obrador alguien que pudiera tener los mismos ideales, por lo menos en la cuestión del matrimonio igualitario, y este señor no, no le interesa acercarse a la gente, este, iba vestido de manera muy sencilla, pero su actitud, y el haberse negado a responder una pregunta de un ciudadano, que pude realizar gracias al gobierno panista en el que estamos ahora, que no nos limita, yo tuve toda la libertad de expresión, y este señor también tuvo la libertad de no responder, pero no respondió por qué, porque no son, este tema no es de su interés, yo no sé si sea homofobia, o ignorancia, o las dos, a este punto, yo sí quiero resaltar la imagen del diputado en Guanajuato, Sergio Carlo Bernal, él sí, ahí voy a poner la fotografía también al final, él sí me escuchó, él sí pudo acercarse, él sí tuvo la intención de acercarse, tenemos opiniones a veces en algunos temas diferentes, como todo, pero el acercamiento a nuestra comunidad, a esta comunidad, el escuchar a un ciudadano, este señor Andrés Manuel López Obrador debería de haberse por lo menos dignado de decir algo, pero no, y a nivel público no respondió una pregunta sencilla para un político de su talla, así es que creo que me quedo con el pan, le aplaudo al diputado Sergio Carlo Bernal que haya tenido disposición de escuchar también en su momento lo que tenía yo que expresarle y su acercamiento hacia la comunidad LGBT en Guanajuato, y bueno, si esto es el pensamiento que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente Morena no se va a quedar atrás en este sentido, y también nos va a sacar a la comunidad LGBT, yo no creo, yo no pienso votar por el señor, estoy compartiendo este video con ustedes, y esta experiencia la voy a compartir de manera personal, obviamente, ya con mi familia, con mis amistades, para decirles que no voten por Obrador, este señor obviamente no ofrece lo que predica, yo creo que tiene intereses muy propios, muy particulares, que no obedecen a la mayoría de la población en México. Muchas gracias por otra vez escucharme por este canal, y cualquier cosa y evento importante que considere yo que sea digno de compartirse en YouTube, pues aquí seguiré. Así es que muchas gracias, denle una visitadita a todos mis videos, tengo entrevistas con Beatriz Adriana, con Laura León, con Serralde, no sé, son entrevistas, pues bonitas, ganas de entrevistar a Andrés Manuel, ni para qué gastar mi tiempo. Así que muchas gracias otra vez, y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.